Soy un prometido, porque soy un borracho, y yo soy chingargo, no me quiera que llegue, un amor yo me consigo. Porque soy un borracho, y yo soy chingargo, no me quiera que llegue, un amor yo me consigo. Soy un prometido, y yo soy chingargo, no me quiera que llegue, un amor yo me quiera que llegue, un amor yo me quiera que llegue. No me quiera que llegue, un amor yo me consigo. Porque soy un borracho, y yo soy chingargo, no me quiera que llegue, un amor yo me consigo. ¡Muéveme, que leyo! ¡Muéveme! 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 ¡Suscríbete al canal! El grito de las mujeres El grito de las señoritas Sean sinceras porque les va a crecer el tarifo apinando El grito de las señoritas Eso Continuamos Vamos nosotros Hablando de la chica, chica, bandas y trabajadores Bajados de la suerte, perinita musical de la madre azul Michacagua, Michacagua, Michacagua Hola pues Vamos a conversar un tema Ahí para el copado de la festejada Gracias por la invitación Se llama la puya de mi novia La puya de mi novia Suéltate la que ya sabe caminar Hace un poquito que tuve una novia Yo tuve una novia Yo tuve una novia